El ayuntamiento que preside en Atempa, Mario Herrera Oropesa, inició con los trabajos para ampliar las oficinas de Palacio Municipal y con ello, construir un nuevo piso a Palacio Municipal, sumado a que tienen proyectado crear un centro integral de servicios, utilizando los espacios del vetusto auditorio municipal, por ello parte de la estructura está siendo retirada. Esperan que más adelante, de acuerdo a los tiempos, esta obra sea inaugurada como la tienen proyectada y cabe destacar que el auditorio lo planean construir en la calle 2 de Abril, justo y donde se encuentra una microunidad deportiva, que dejó la anterior administración inaugurada en su último informe de actividades.